Rodeado de alabanza está, alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él, con trompeta alávale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser de alabes, todo lo que respira alabe a Dios. Alábale con música, su excelencia a proclamar, mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados el cajón. Alábale con gran pasión, con mente, alma y corazón, todo proviene de Él, sólo Él es Dios y rejece. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser de alabes, todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser de alabes, todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser de alabes, todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser de alabes, todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabes, todo nuestro ser de alabes, todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Eres digno Orar, Señor, me sombra tu grandeza Con solo hablar sostienes la creación Harás cumplir siempre todos tus planes Para traer la gloria para ti Y la gloria, gloria Usamos nuestras voces para adorar Y la gloria, gloria Daremos solo a ti adoración Orar, poder, mueves las estrellas El viento, el mar y todo lo que hay En mí, andar, mis gozos y tristezas Porque estás tú Para dar gloria a ti Y la gloria, gloria Lanzamos nuestras voces para adorar Y la gloria, gloria Daremos solo a ti adoración La gloria a ti Y la gloria, gloria Y la gloria, gloria Hoy eres tú Y de esto cantaré Que por amor Tu Hijo, tu Hijo entregaste Confío en ti Y espero en ti Y la gloria, gloria Lanzamos nuestras voces Muy buenas tardes Queridos hermanos Hermanas De la Iglesia Anglicana San Juan Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Esta reunión de oración A través de esta nueva plataforma O sea, no es tan nueva Pero nosotros la estamos usando nuevamente Para la honra Y la gloria del Señor Así que Les saludo En el amor del Señor A cada uno de ustedes Un abrazo a todos nuestros hermanos Que están conectados Que están también Los que van a comenzar A conectarse Por favor Pongan sus peticiones de oración Me parece que hay algunos hermanos Por favor pongan peticiones de oración Y también un saludo Para saber cómo están Así es Claramente Esta plataforma Es totalmente diferente A la que estamos acostumbrados Por Facebook Quizás Facebook Uno lo maneja un poquito mejor Pero esto también Nos ayuda a llevar A llegar a otras personas La idea es que uno vaya compartiendo El link Para otras personas ¿No es cierto? Lo hacemos A través de este grupo De la iglesia Para llegar ¿No es cierto? A tener Una interacción Con ustedes Allá en sus casas Donde quiera Que estén Así que Lo doy gracias al Señor Por cada uno de ustedes Que aquí están ¿No es cierto? Unidos A esta plataforma Y doy gracias al Señor Porque Podemos estar Unidos Alabando Alabando Y bendiciendo Al Señor Y quiero Mostrarle Un video Que No va a estar A ¿Cómo se dice? Llevando ¿No es cierto? A un tema muy especial Que tiene que ver Que vamos a estar Orando Por nuestra Nación Orando El día Sábado Veinticuatro De De este abril ¿No es cierto? Sábado veinticuatro Mediodía Solamente por media hora ¿No es cierto? Estar clamando Al Señor Así que Quiero invitarte A que escuches Esta petición De oración Este veinticuatro De abril Al mediodía Al sonar La sirena De los bomberos Todo Chile Se une En un clamor El pueblo De Dios Clama Al Padre Celestial Por sanidad De su tierra Hermano Hermana Únete a este clamor Donde quiera que se encuentre Ese día veinticuatro Al mediodía Sol Inclina tu rostro Arrodíllate A aclamar Y a gemir Si vas en la micro Si vas por la calle Si estás en el supermercado Si andas de compras Si estás en tu trabajo Si eres militar En el regimiento Si eres carabinero En la comisaría En la tenencia En el retén O en el carro policial Si eres PDI En el cuartel policial Si eres gendarme En la unidad penitencial Si estás pagando Si estás pagando condena Ahí en la celda En la calle En el patio Si eres de la salud Si puedes acudir A la plaza de armas De tu ciudad Comuna Localidad Hazlo usando mascarillas Distanciamiento social Postrémonos delante del Señor Levantemos un clamor De Arica a Punta Arenas Este 24 de abril Al mediodía Únete a esta gran cadena De oración Si no puedes salir Desde el antejardín De tu hogar Si eres camionero En el camión O en la verba Chile Paraliza 30 minutos Para orar al Dios De lo imposible Amén Entonces ya están todos informados De lo Perdón Están todos informados Sobre lo que vamos a estar haciendo El día 24 de abril Para bendecir a nuestro país Y quiero invitarte ¿No es cierto? A que podamos leer juntos La palabra del Señor Juan 3, 16 al 18 dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por él El que en él cree No es condenado Pero Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Así es Por un lado No es cierto Vemos la misericordia Del Señor Frente No es cierto Al mundo De salvar al mundo Pero también Está la responsabilidad Del hombre En aceptar Esta invitación Y el que no cree El que no quiere Esta invitación Bueno Dice el Señor Que ya su corazón Es condenado Pero el Señor No quiere eso Por lo tanto Quiere que todas las personas Vengan a él Y vamos a empezar Esta reunión Orando al Señor Padre En el nombre de Jesús Queremos darte las gracias Por poder estar Reunido en tu nombre Te pedimos Señor Que tú bendigas Esta reunión De oración Junto con todos Nuestros hermanos En el nombre de Jesús Amén Amén Así que Te quiero también invitar A que estemos Cantando al Señor Diciendo que es bueno Alabar Oh Señor Así que Cantemos A nuestro Padre Celestial Bueno Es alabar Oh Señor Tu nombre Darte gloria Honra y honor Por siempre Bueno Es alabarte Jesús Y gozarme En tu poder Bueno Es alabar Oh Señor Tu nombre Darte gloria Honra y honor Por siempre Bueno Es alabarte Jesús Y gozarme En tu poder Porque grande Eres tú Grande Son tus Obras Porque grande Eres tú Grande Es tu amor Grande Es tu gloria Porque grande Porque grande Eres tú Grande Son tus Obras Porque grande Eres tú Grande Es tu amor Grande Es tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Es alabar Oh Señor Tu nombre Tu nombre Tu nombre Darte gloria Porque grande Porque grande Eres tú Grande Son tus Obras Porque grande Eres tú Grande Es tu amor Es tu gloria Bueno Bueno Es alabarte Amén Bueno Eres alabar Al Señor Hoy día Está de cumpleaños Nuestro hermano Eduardo Rojas Hijo De nuestra Hermana Claudita En esta hora Quizás No deben estar Viendo Así que Damos gracias Al Señor Y también está con nosotros Nuestra hermana Bernardita ¿Cómo está usted Hermana Bernarda? Bien Gracias al Señor Bien Bien Usted podría estar Orando por nuestro Hermano Eduardo El más chiquitito De la Claudia Está de cumpleaños Bueno Hoy día cumple Catorce Catorce años Catorce años Va pasando el tiempo Va pasando el tiempo Amén Padre amado Misericordioso Señor En esta tarde Padrito Santo Te damos las gracias Por el día Que usted nos concede Gracias Padre Santo Por el Por el niño Eduardo Señor Que está de cumpleaños Cumple sus catorce años De edad Señor Te damos gracias Por el Señor Y te pedimos Que tú lo bendiga Señor Hasta que esté Joven Grande Señor Que nunca se olvide Señor De lo que le han enseñado Señor Sus maestros Señor En la iglesia Te pido por el Señor Que tú le bendiga Señor Bendiga todo su cuerpo Su alma Su espíritu Señor Bendiga también Su familia Señor Su hermana Su madre Y todos sus hermanos Señor Bendice Señor Este día Para el Señor Sea la honra La gloria Y el poder Tú amas los niños Jesús Amén Y amén Gracias Padre Amén Amén Bien Como bien dice usted El Señor ama A los niños Jesucristo dijo Vengan a mí ¿No es cierto? A los niños Y no se los inquidáis Y bueno Damos gracias al Señor Por eso Bien Vamos No somos muchos Los que estamos acá Orando También hay varias Hay al menos siete familias Que nos están Siguiendo por Youtube Están nuestras hermanas Carmen Cortés Un abrazo Querida hermana Nuestro hermano Francisco Nuestra hermana Lorena De Estados Unidos Así que vamos a estar Orando también Por la familia Así que Alejandra Tú podrías estar orando Por la familia Aquí que están reunidas En este preciso momento Estamos tratando De familiarizarnos Con esto De la tecnología A medida que usted Vayan incorporándose A esta transmisión Háganse O suscríbanse A la iglesia Anglicana San Juan Ustedes le colocan Suscritos Y le ponen la campanita Entonces cuando Cuando uno está Inmediatamente transmitiendo Le va a llegar A su celular Le va a avisar Usted pincha Y listo Tan fácil como eso Así que Oremos por la familia Oremos Padre celestial Queremos darte Gracias Gracias porque Podemos estar Juntos con mis hermanos Orando por las necesidades De la iglesia Y te queremos Rogar Señor Que tú protejas A cada una De las familias De nuestra iglesia Te queremos rogar Por mis hermanos Que están conectados También por los que Van a ver la repetición La familia La familia Algo que está Tan manoseado En este tiempo Algo que también Para el mundo Está pasando de moda Pero la familia Tú la formaste Tú creaste El hogar Señor Con papá Mamá E hijos Señor Te queremos rogar Por las familias Que son parte De nuestra iglesia Bendice a cada uno De ellos Protégelo Señor Y ayúdanos también A estar siempre unidos A estar preocupados Unos por otros Bendice a cada uno De mis hermanos Y que tu mano Siempre pueda bendecirlos Señor Bendecirlos también A las familias Que están lejos Señor Sabemos que ahí Está también Lorena En el extranjero Que también tenemos hermanos Y la familia De nuestra hermana Carmen La familia De nuestro hermano Francisco Que están en el norte Bendice a nuestros hermanos Bendice a los que están lejos Queremos estar siempre unidos Y qué mejor Que estar unidos En tu amor Gracias Señor Te damos En el nombre de Jesús Amén Amén Damos gracias al Señor Que podemos Estar juntos ¿No es cierto? Y poder estar Orando por Tantas Cosas Tantas dificultades Que pasan En nuestra vida ¿Quién no pasa dificultades? ¿Quién no está Con problemas? Así que vamos A tener una oración También por todos Nuestros hermanos Que están enfermitos Especialmente hoy día Nos está viendo Lorena De Estados Unidos Junto con mi mamá No sé si nos están viendo ahí En su celular O en la televisión Porque a través de Facebook Perdón Por YouTube Es mucho más fácil Conectar también la tele ¿No es cierto? Y uno puede estar Mucho mejor Teniendo una perspectiva De todo Así que vamos a orar Por nuestro hermano enfermo Así que Oremos al Señor Oremos Padre En el nombre de Jesús También queremos Pedirte Rogarte Por aquellas personas Que están Pasándolo mal Enfernos Señor Con dificultades Oramos Señor Por Lorena Que Tiene este cáncer Señor En su riñón Te pedimos Padre Que tú agilices Estos trámites Que están haciendo Para poder Operarlas Señor Pon tu mano Poderosa Tu mano sanadora En la vida En la vida de Lorena Y tú Gracias Señor Porque Tú has sostenido Su vida Tú has bendecido Su vida También te pido Por Álvaro Señor Que está lejos De la casa Está trabajando También te pido Que tú lo acompañes Bendícelo Señor Este nuevo trabajo Que él tiene También Señor Por Por mi mamá Padre Te pido por Juanita Que tú la bendigas Que tú la ayudes Señor Que la animes Que tú Señor Le ayudes Con sus pensamientos Con su manera De actuar Padre Bendícela Grandemente Ayúdala Señor Con su Con su funcionamiento Señor Para que no se le olviden Tanto las cosas Padre Te doy gracias Quítale el miedo Señor De su corazón Guíala tú Padre También te pido Por nuestra hermana Bernardita Por nuestro hermano Rafael Que tú los bendigas Grandemente Señor Sabemos que Tú Señor Has sostenido La vida de nuestra hermana A pesar de su enfermedad A pesar de las circunstancias Que le ha tocado vivir Tú Señor La has mantenido Firme Padre Te pedimos Señor Que tú bendigas También A A todos Nuestros hermanos También de la iglesia Te rogamos Padre Especialmente Por la noticia Que escuché ayer Señor De nuestro hermano Raúl De la iglesia De Gómez Carreño En la mañana En la mañana murió Su primo Que estaba muy Pero muy mal Señor Ya estaba Agonizando Y en la noche Murió La esposa De Su primo Murieron los dos El mismo día Te pedimos Señor Que tú consueles Y pongas paz En la familia Señor De nuestro hermano Raúl González Padre Y todo y gracias Señor Porque Podemos acudir A ti En los momentos De más Tristeza En los momentos Más de Desesperación Señor Y todo y gracias Padre En el nombre De Jesús Amén Está nuestra hermana Pachi Con nosotros Pero parece que No tiene No tiene No tiene audio No está con video Pero A lo mejor Tiene problemas Ahí con su internet Pero Sigamos Vamos a estar Orando por nuestro país Para que El Señor No es cierto Bendiga nuestra patria Hemos visto Pachi ¿Nos escuchas? Sí Estoy aquí Y lo veo Súper bien Ah Entonces Te falta colocar Solamente el audio Pachi Perdón El video Ahí está Con el hermano Ahí sí Súper bien Ahí Ahí están Súper bien Pachi Tú podrías estar Orando Por nuestro país Por los que gobiernan Este país Según El presidente Ir al tribunal Constitucional Para impedir ¿No es cierto? El retiro Del 10% Según él Y sus asesores Es lo mejor Que puede pasar Bueno Yo no soy economista Lo único que sé Es que hay muchas personas Que están sufriendo Que están sin trabajo Que estamos En cuarentena Estamos en fase 1 Que no pueden salir A trabajar Que no tienen ingresos Que tienen que comprar Cosas para sobrevivir Pagar cuentas Y una serie de cosas Hay una Quizá una indolencia Frente a esto Hemos visto también El tema del IFE Que es casi Un chiste ¿No es cierto? Al tema de los bonos Ayer se anunció algo Que ni siquiera La página estaba adaptada Para poder postular O también Este bono universal ¿No es cierto? Que se le va a dar A las personas No sé A veces Me da mucho Hay que pensar El tema De los líderes Políticos De nuestra nación Es verdad Tenemos Somos un país Tercer mundista Y por lo tanto Tenemos Políticos Tercer mundistas No debería asombrarnos ¿No es cierto? Así que Panchi Tú podrías estar Orando por nuestra nación Por el pueblo chileno Que sufre Ahora está lloviendo Y detrás De todo esto Imagínense Va a haber frío Imagínense Las personas Que no pueden trabajar Entonces Es muy complicado Todo lo que está pasando Así que Que el Señor Tenga misericordia De nuestra patria Amén Padre En este momento Queremos darte gracias Por poder reunirnos Por poder estar aquí Señor Como una familia Como un pueblo Rogándote Señor Por todas nuestras penas Nuestras Nuestras cosas Señor Que nos pasan Cada día Por todas las angustias Señor Las tristezas De nuestro hermano Y queremos En este momento Señor Pedirte por nuestro país Llamado Chile Señor Tú lo hiciste Tú lo hiciste hermoso Padre De costa a costa De cordillera a mar Señor Largos Hermosos Con distintos Tipos de climas Señor Con todas las cosas bellas Que tú pusiste en este país Señor Con todas las riquezas Que tú le has dado Señor Con toda esta gente Señor Buena y trabajadora Que es la que lleva Señor El doble peso Señor Por todo esto que está pasando Señor Por la clase media Señor Por las personas que no reciben nada Padre Porque este país Señor Está guiado por personas indolentes Señor Personas que no saben Señor Lo que es pasar hambre Lo que es pasar frío Lo que es tener un enfermo Señor Lo que es tener cuentas Padre Celestial Queremos rogarte misericordia por este país Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre Te pedimos perdón Señor Porque hemos Nos hemos equivocado tanto Señor Al elegir estas personas como Autoridades en este país Señor Ayúdanos tú Padre Muchas veces como cristianos Señor Hemos tenido que elegir Lo menos malo Señor Porque no hay uno Ni uno solo que dé el ancho Señor No hay uno solo Señor Que te alabe Que alabe tu nombre Que tenga temor Señor De ti Que tenga la sabiduría Señor Y el corazón guiado por ti Tenemos Señor Que aclimatarnos Señor A gobernantes malvados Señor Gobernantes egoístas Corruptos Señor Que piensan solamente en ello Te pido Señor Jesús Misericordia Piedad para este país Señor Para que podamos Señor Jesús Tener autoridades Vienen luego las elecciones Autoridades Señor Que teman Señor de ti Que te reverencien Señor Ayúdanos Si en otros países Hay presidentes Señor Que pueden tener temor de ti Por qué no aquí Padre celestial Ayúdanos Señor Bendice Señor Jesús Al pueblo Ayúdalo Porque está solo Frente a esta pandemia Y ante esta adversidad Sabemos Señor Que los que dirigen este país Simplemente no saben Lo que el país necesita Permite Señor Que no vuelvan Señor Los estallidos sociales Ayúdanos Señor Con esta pandemia Para que se acabe Ayúdanos Señor Para poder Servirte En el nombre de Jesús Y bendice Señor Las autoridades Que han de Han de guiar Los destinos De esta patria Te pido también Señor Que tú nos ayudes Que tú nos guíes Y que tú tengas piedad En el nombre de Jesús Amén 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 Saludamos A todos nuestros hermanos Que se han ido incorporando A esta transmisión Por YouTube A nuestra hermana María Angélica del Canto Un abrazo Para usted Para su hija Su nietecita Me parece A toda su familia Y también A nuestra hermana Carmen Cortés También junto con Con su esposo Nuestro hermano Francisco del Canto Y también ahí Con toda su familia A todos los queremos mucho ¿No es cierto? Si usted Por ejemplo Si usted le da Suscribir ¿No es cierto? Al canal Acá de la iglesia Y también Tiene instalado Por ejemplo La app De YouTube Si tiene instalado YouTube En el teléfono Va a poder Escribir Porque si no lo tiene Instalado Va a poder Mirar solamente Llegar ¿No es cierto? Donde estamos Y no poner Sus peticiones De oración También Si no lo puede hacer Escríbanos Ahí donde Pusimos link En la iglesia Anglicana San Juan En el Facebook Está nuestro hermano Ramón Así que si nos está Viendo también Un abrazo Para usted Así que Suscribirse Al canal De la iglesia Se suscribe ¿No es cierto? Y le pone la campanita Es muy importante Poner la campanita Ahí Para que cuando Estemos transmitiendo Le va a llegar Un aviso Y inmediatamente Usted pincha Y está Adentro De la De la Información Así que Damos gracias Al señor Que estamos Con esta Tecnología Nueva Para poder Transmitir Como les dije Antes Youtube Facebook Nos está colocando Muchos problemas Para poder Transmitir Hacer transmisiones Era Según Lo que estuve Lo que me llegaba Es que Muchas personas Están suplantando Muchas personas Están haciendo Cosas malas Con las transmisiones En vivo Entonces Si Transmitiéramos Directamente Por ejemplo En vivo Tendría que transmitir Con mi cuenta Por ejemplo Pablo y Nostroza ¿No es cierto? De mi Facebook Pero no es la idea La idea es que Nosotros transmitamos Como iglesia No de De mi Facebook personal ¿No es cierto? Entonces Esa es la idea Así que Damos gracias al señor Por todos nuestros hermanos Que se Se están Incorporando Y que se están Suscribiendo A este canal Así que Al menos Vayan Colocando ¿No es cierto? Suscribiéndose Bien Después de ese Pequeño aviso Quería compartir También contigo La palabra Del señor En romanos Capítulo Ocho Del veintiocho Al treinta y uno Hermana Alejandra Y sabemos Y sabemos que A los que Aman a Dios Todas las cosas Le ayudan A bien Esto es A los que Conforme a su Propósito Son llamados Porque a los que Antes conoció También los Predestinó Para que fuesen Hechos Conforme a la Imagen De su Hijo Para que Él sea El primogénito Entre muchos Hermanos Y a los que Predestinó A estos También Llamó Y a los que Llamó A estos También Justificó Y a los que Justificó A estos También Glorificó ¿Qué pues Diremos A esto? Si Dios Es por Nosotros ¿Quién Contra Nosotros? Amén Muy importante Esta pregunta Que hace el apóstol Pablo Bueno ¿Qué diremos A todo esto? Todo lo que Ha dicho ¿No es cierto? Todas las bendiciones Que tenemos De parte del señor Si Dios Es por Nosotros ¿Quién Contra Nosotros Nosotros Estamos seguros En Dios Estamos seguros En Cristo Cada uno De nosotros Cada Persona Está En Cristo Incluso El evangelio Juan Dice que Que Esta es la voluntad Del señor Que yo no pierda Ninguno Están todos En mi En mi mano Ahí viviendo Con Cristo Así que Estamos tomados De la mano Del señor Y por lo tanto Vamos a honrar A nuestro señor Vamos a honrar Cantando al señor Sentado En su trono Amén 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 Amén. 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 poderoso, en potestad e imperio poderoso. Gran arco iris corona su ser, el es el cordero que pudo vencer, el es el primero, el es el postre, y arrojan con Dios delante de él. Poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad e imperio poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad e imperio poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Amén. Damos gracias al Señor porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. Y vamos a leer algunas acciones de gracias, algunos comentarios que nos han llegado. Hermana Alejandra, usted. Yo, ya. Nuestra hermana, María Angélica, dice, María Angélica del Cántara y dice, bendiciones, para todos mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Nuestra hermana Carmen nos dice, doy gracias al Señor porque a pesar de todo lo que está pasando nos tiene sanitos y bien. Y pido oración por mi familia de Coquimbo. También nuestra hermana Lorena nos dice, gracias Señor por amarnos y bendecirnos por ser sus hijos. Amén. Entonces, vamos a estar orando por la familia de nuestra hermana Carmen. Alejandra, tú podrías estar orando. Amén. Sí. Y toda su familia. Padre Celestial, queremos darte gracias Señor por las familias nuevas que han llegado a nuestra iglesia. Te damos gracias Señor por toda la familia de nuestra hermana Carmen ahí en Coquimbo, por toda la familia de nuestro hermano Francisco. Bendícelo Señor. Te agradecemos por poder conocerle. Hemos podido estar compartiendo con ellos los días jueves en los estudios bíblicos. Te bendecimos Señor porque tú eres bueno. Bendice a toda la familia de nuestra hermana Carmen. Bendícelo también a todos los que están acá. A Katy, a Sofi, a Mario. También te pedimos por nuestro hermano Francisco, por Pía, por ella, por nuestra hermana Carmen. Gracias Señor por sus vidas. Gracias Señor porque tú estás con ellos todos los días. Bendice a nuestros hermanos que están lejos, Señor. En especial a los que están allá en el norte. Que ellos se tomen de tu mano, Señor. Y protégelos tú en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor por todos nuestros hermanos que se incorporan a esta transmisión y también a la iglesia. ¿Por qué no? Somos una familia. La iglesia la creó el Señor. La iglesia en la congregación de los santos reunidos. Y damos gracias al Señor porque podemos estar unidos a Él. Dice nuestro hermano Francisco, el canto. Gracias le doy a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de aprender su palabra con mi familia. Le doy a oración por Katy, Carmen, Pía, Mario, Sofía, mi mamá y hermanas. Justamente habíamos estado orando por toda su familia, querido hermano Francisco. Qué lindo poder sobrellevar las cargas los unos con los otros, ¿no es cierto? ¿Quién tiene toda la fuerza para hacerlo? Claramente Cristo. Dice vengan a mí todos los cansados y trabajados que yo los haré descansar. Así que les voy a pedir a nuestra hermanita Bernarda. Ahí si puede colocar su audio. Y puede estar orando por todos los matrimonios para que el Señor los cuide, los proteja. En el día de ayer, día 19 de abril, con Alejandra cumplimos 17 años de casado. Yo sé que al lado suyo, hermana, de los 60 años que usted lleva casada, no es nada. Está recién empezando a tocar, pero para nosotros ha sido harto. 17 años mirando un poquito el pasado, ¿no es cierto? Bueno, 18 años juntos, pero también nos conocemos desde la infancia con Alejandra. Conocimos al Señor juntos en la iglesia. Íbamos juntos en la escuela americana. Pero ¿quién irá a saber que el Señor en su destino, en su propósito, íbamos a estar juntos? Así que oremos por los matrimonios del día y también oremos por los matrimonios del mañana. Porque detrás de nosotros hay hijos, ¿no es cierto? Y los hijos uno quiere también lo mejor para ellos. Que se puedan casar con hombres y mujeres cristianas, ¿no es cierto? Que es lo mejor que nos puede pasar. Es una bendición vivir, ¿no es cierto? Tomado de la mano del Señor y también, obviamente, de la mano de nuestras esposas. Así que damos gracias al Señor por eso. Así que, mi hermanita, ore por todos los matrimonios y por los futuros matrimonios. ¿Quién no quiere la bendición de tener una hija o un hijo? ¿Una nuera cristiana? Imagínese, nosotros tenemos, bueno, tenemos tres hijos, ¿no es cierto? Y queremos ganar tres hijas, ¿no es cierto? Las hijas que no tenemos. Y, bueno, es nuestro deseo. Que el Señor bendiga, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, a ver. Papito amado, misericordioso, Señor. Pues nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el matrimonio, Señor. Perfecto. Pero sabemos, Señor, que en este mundo no hay perfecciones. Pero sí lo que son hijos tuyos, Señor. Sí. Tratamos de seguir adelante, Señor. Porque el matrimonio, Señor, es algo para siempre, Señor. Te pedimos fuerza, Señor. Porque sabemos, Señor, que el enemigo siempre se mete en los matrimonios, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendiga a tu iglesia, a todos los que están casados, Señor. Que puedan seguir, Señor, tu caminar, Señor. Lo que hicieron contigo un juramento, Señor, para seguir hasta la eternidad, Señor. Te ruego por ello, Señor, por el pastor, su esposa, que 17 años han cumplido de matrimonio. Por poco se empieza, pero se termina por alto. Hasta que estén, viejitos estemos, Señor, al lado de nuestro matrimonio. Señor, te pido, Señor, que tú bendiga, Señor, a sus hijos también. Bendiga a tu iglesia, Señor, que hay muchos matrimonios. Y hay un matrimonio que está por casarse también, mi hermano, Señor. Que va a ser nuevito, Señor, en ese pacto que hacemos, Señor, contigo. Te pido, Señor, que tú bendiga, Señor, nuestros matrimonios, Señor, al hombre y a la mujer y a sus hijos, Señor. Padre nuestro, tú que sabes todo, Señor, te pido por todos los matrimonios que los des fuerzas, Señor, para seguir. Porque sabemos, Señor, que en este mundo, Señor, hay muchas cosas, Señor, sobre todos los matrimonios jóvenes, Señor. Te pido por ellos que tú estés, Señor, ayudándole a cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre, que tú bendiga, Señor, tu iglesia, Señor, todos los matrimonios de tu iglesia, Señor. Que para ti sea la honra, la gloria y el poder. Danos ese caminar, Señor, que a veces se pone medio pesado, Señor, pero seguimos adelante, Señor. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Amén y amén. Gracias. Amén. 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 Amén, damos gracias al Señor por todos nuestros hermanos y los que están a punto de casarse. Nuestro hermano Felipe. Y todo eso, ¿no es cierto? Es importante estar nuestro hermano Felipe en un pequeño tiempo más, se va a casar. Y cómo no darle la gracia al Señor por eso, que encontró novia, ¿no es cierto? Nuestra hermana Francisca, una niña buena desde ahí, que conoció a la iglesia. ¿A quién iba a pensar? ¿A quién iba a pensar? Así son las cosas que el Señor y las sorpresas que el Señor nos tiene. Bueno, vamos a seguir orando, mis queridos hermanos. Vayan colocando sus peticiones de oración, como por ejemplo, dice nuestra hermana Claudia Baeza. El hermano Rodolfo pide oración por su familia, para que haya paz en su hogar. Vamos a orar, vamos a hacer esa oración. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, también queremos orar por la familia de nuestro hermano Rodolfo, su esposa, sus hijos, Señor, sus nietos. Sabemos, Señor, que Rodolfo es el único cristiano, junto con Paolo, Señor, en su casa. Y esa señora traió muchas dificultades en diferentes áreas de su vida. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, que tú traigas paz en su hogar, en su vida, en su corazón, con su familia, Padre. Que tú reines, Señor, en esa familia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Que ellos conozcan a Cristo. La única manera que un hogar tenga paz es que todos conozcan al Señor, que todos conozcan a Cristo. Como bien dice en el Evangelio Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo se encontró con Jesús, le decía que cómo poder, en un sentido, heredar la vida eterna, tener el reino del Señor en su vida. Cristo le dijo que había que nacer de nuevo. Sin duda, el nuevo nacimiento trae consigo una bendición muy grande a la familia. Por eso, Señor, trae paz a la familia de nuestro hermano Rodolfo. Y también aprovecho a orar también por nuestra hermana Carlita Gómez, que tú bendiga su vida junto a su esposo Alex, a sus hijos, Renato y Valentina. Que tú bendiga, Señor, la vida de nuestra hermana Carlita, porque no ha estado pasándolo bien su mamita, nuestra hermana Jaque, ha estado con complicaciones, Señor, en su vida. Te pedimos por ella. Te pedimos, Señor, que tú le ayudes con su enfermedad, que tú le ayudes, Señor, con su desesperación, Padre. Tú conoces los detalles, Padre, de nuestra hermana Jacqueline. Y te pido, Señor, que tú la bendigas, que tú le ayudes, que tú le confortes, Padre. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos tristes, en los momentos duros, tú traes paz a la familia, Señor. Así tanto para la familia de nuestro hermano Rodolfo, como también para la familia de nuestra hermana Carlita. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Damos gracias al Señor por eso. Bien. Así es. Vayan colocando sus peticiones de oración. Si ustedes quieren que nosotros estemos orando por ustedes, pongan sus peticiones de oración. Habíamos estado orando también al principio de la reunión por nuestro hermano Eduardo, que hoy día está de cumpleaños. Y también estuvimos dándole gracias al Señor el día domingo por su hermanita, ¿no es cierto? Por Dani. Por nuestra hermana Daniela, que también cumplió dieciséis. No. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Ella, ¿no? Sí. Sí. Dieciséis. Es mayor que los niños. Por eso, los niños van a cumplir dieciséis. Sí. Estamos. Se nos va la onda con la... Pero damos gracias al Señor por la familia de nuestra hermana Claudia. Y la Pía también que se va a cumplir. Sí, también nuestra hermana Pía. Ella cumplió dieciocho. No, diecinueve. Sí. Diecinueve. Así que... Puros jóvenes. Puros jóvenes. Así que vamos a orar por los jóvenes de nuestra iglesia, por la hermana Kiara. Por la Kiara. Por, ¿no es cierto? Por Pablo e Ignacio. Por Ailina. Por nos también justamente. Angelina. Usted tiene todos los nombres ahí en su mente. Así que, hermana Alejandra. Yo lo recuerdo todo. Así que, oremos por los jóvenes de la iglesia que antes de que empezara todo el tema de la pandemia estábamos haciendo un trabajo con ellos, de educarlos a través de la palabra, ¿no es cierto? En el Señor. El mundo los va a apartar de los caminos del Señor. Pero la iglesia, tenemos, ¿no es cierto? Ese llamado de atraerlos a su gracia, a la gracia del Señor. Así que, oremos, hermana Alejandra, por todos los jóvenes y jovencitas de la iglesia. Oremos, sí. Padre Celestial, queremos pedirte este llamado urgente, Señora, que tú tengas misericordia de nuestros jóvenes. Estamos en un tiempo donde los jóvenes se dejan llevar por la tecnología, donde muchas veces se alejan de ti. Te queremos rogar por cada joven de nuestra iglesia. Te queremos rogar por Renato, por Valentina. Te queremos rogar por Isaac, por Matías, Señor, también el hijo de nuestra hermana Pati. Bendícelo, Señor. Te queremos rogar por Paulito, por Ignacio, por Kiara, por Ailín, por Angelina, por Daniela, por Eduardo. Te queremos rogar por Esteban, Señor. Te queremos pedir por cada niño, por cada joven también que ha pasado por nuestra iglesia. Son tantos los niños que están con nosotros, Señor, y que han estado en nuestra iglesia. Te queremos pedir que tú los llames con brazos de amor, que ellos entiendan tu palabra, que ellos puedan creer en ti, Señor. Porque muchas veces el mundo los seduce, los seduce de muchas maneras. Y también este mundo, Señor, que está tan malo, en que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Pero protégelos, Señor, cuídalos a ellos. Bendícelos, Señor, que ellos puedan entender que ellos son tus hijos antes que personas que están en este mundo. Bendícelos, Señor, y ayúdalos, Señor, en estos momentos. Te pedimos, Señor, porque estamos en un tiempo complejo. Estamos en un tiempo que quizás ellos sean alejados de las iglesias, Señor. Esperamos que ellos vean las transmisiones. Esperamos que ellos puedan estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor. Que también podamos darle la instancia a nosotros de que ellos se acerquen a ti, de que ellos puedan crecer con tu palabra. Bendícelos, Señor, a cada uno de nuestros jóvenes y también a nuestros niños, Señor. Bendícelos a todos ellos. Te rogamos por los hijos de cada uno de nuestros hermanos y también por los más chiquititos. Te rogamos por Mateo, que tú lo bendigas. Por Sofía. Te rogamos por Sofía, Señor. Señor, te rogamos también. Te pedimos por la Pía. Te pedimos también, Señor, por ella. Te pedimos también por cada uno de nuestros hermanos. Que tienen a sus hijos, Señor. Que han pasado por nuestra iglesia. Te rogamos que tú tengas misericordia a nosotros también como padres. para saber guiarlos a los hijos de mi prima, Señor. También bendícelos. Y te rogamos que la palabra que nosotros le pudimos entregar, que fue tu palabra, quede en sus corazones, Señor. Te rogamos por todos, por todos los niños y los jóvenes de nuestra iglesia. Y nos acordamos también de la pequeña niña que estuvo con Carlita. Te pedimos por ella, Señor. Te rogamos que tú la bendigas, Señor, en donde ella esté. Y que ella también pueda conocerte por la flor. Gracias, Señor, por los niños que están creciendo. Y que ya no son niños, Señor, sino que son jóvenes. Te rogamos por ellos. Que ellas siempre estén en tus caminos y nunca se aparten de ellos. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, hay una pequeña aclaración de nuestra hermana Carmen. Ella nos dice, cumplió dieciocho la hermana Pía. Dieciocho. Dieciocho. Yo sabía que no tenía diecinueve. Lo sabía. Bueno, así que me equivoqué. Me equivoqué. Así que un abrazo para ti, Pía. Y también dice que el cuñado, ¿no es cierto? De nuestra hermana Carmen. Eduardo está, estuvo ayer de cumpleaños. Así que vamos a orar por él, por Eduardo. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por nuestro hermano Eduardo. Tú lo conoces, Señor. Él estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Te pedimos, Señor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia para la vida. Y tu bendición para la vida de nuestro hermano Eduardo. Bendícele grandemente con toda su familia allá en el norte de Chile. Allá en el valle del Elqui. Y también bendice a su familia, Señor. Y sobre todo, que él siempre se enamore cada día más de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor. Amén. Quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a cantar esta hermosa canción ya para ir despidiéndonos. En un ratito más empieza el curso de nuestra diócesis sobre anglicanismo, ¿no es cierto? Que ha sido muy interesante conocer la historia. Saber que pertenecemos a una iglesia histórica. Que tenemos raíces, ¿no es cierto? Muy profundas en la palabra del Señor. Que sobre todo la Biblia es nuestra fuente de autoridad y nada más. Y eso ha sido muy lindo conocer junto con nuestro hermano la palabra. Así que queremos cantar al Señor ya para ir despidiéndonos. Cantemos al Señor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias a su plena. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi luz. Jesús, tu vida viste ahí. Y ahora digas hoy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en orden todo el caos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia Y nos plandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias, Oblivés Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tardaste tú mi cruz Tu vida diste allí Y ahora libre soy Jesús, te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Amén, 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 amén damos gracias a nuestro Señor que estamos contentos porque hemos podido llegar hasta otro hogar, llegar y participar de esta esta hora de oración hermana Bernardita usted nos podía despedir en oración Amén Padre amado misericordioso Señor te damos gracias Señor en este momento Señor por la reunión que hemos tenido Señor de oración y alabanza Señor te damos infinitas gracias Señor por estar Señor orando y también eh tu palabra Señor que es necesaria para nuestras vidas Señor gracias Padrito bendice Pastor y a toda la la familia de tu iglesia Señor de misericordia con cada uno de ellos todos los que están por acá y los que están en el norte igualmente bendícele bendícele y la lluvia y todo esto que está pasando Señor gracias Papito en el nombre de Cristo Jesús amén y amén 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 el último aviso mis queridos hermanos eh tengan la aplicación en su celular de de YouTube no es cierto y suscríbanse Iglesia Anglicana San Juan ah no es cierto le colocan no es cierto el mismo símbolo que está ahí en en la donde dice Iglesia San Juan ese mismo símbolo no sé si pueden ver para que eh le llegue directamente no es cierto la transmisión a ustedes y damos gracias al Señor así que nos despedimos junto con mi esposa nuestra hermana Bernardita que el Señor les bendiga un abrazo a todos nuestros hermanos que el Señor les bendiga mucho y nos estaríamos viendo el día jueves para poder estudiar la palabra del Señor Dios les bendiga mucho mucho que estén muy muy bien adiós adiós tu fidelidad es grande tu fidelidad tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad es grande incomparable es nadie como tú bendito Dios Grande es tu habilidad